A ver, seamos sinceros, ¿qué es lo que más buscamos por Internet? Salud, moda, belleza, estilo de vida y más. Pero aquí vamos a contar con verdaderos expertos para que nos digan qué es verdad y qué no. De todo encontramos en las redes sociales, ¿o no? Tomo aire tres veces porque yo pensaba que era una mujer activa. Yo pensaba que yo estaba en todas, que yo hacía, yo misma soy donde revienta el cueto. Converso con ella, que la conozco hace tiempo porque hemos participado en el Miss Perú. Ya no sé ni quién ganó a quién, no sé. Las cosas que le digo a mía que ha sido tu vida. Amiga, no sabes, ya tengo 31 emprendimientos. No sé si reír o llorar. Wendy Gunter se encuentra con nosotros, amiga de mi vida, tantos años. Mi querida Fiore, qué gusto estar contigo hoy. Estoy feliz. ¿Cómo es, no? A ver, nada, hay que citar años porque hay que estar orgullosa de nuestra experiencia. Data por el año 95, las dos con la sonrisa congelada, ¿no? ¿Quién iba a pensar que tantos años más tarde, de verdad, nos íbamos a sentarnos, íbamos a encontrar, cada quien siguió su camino, cada quien hizo, creo yo, lo que más le gusta, identificando cuál era la pasión. Y vengo ahora a conversar contigo a enterarme de que, amiga linda, emprendiste 31, 31 emprendimientos. Es que es un montón. Vienes a hablarme de tu libro, de tus charlas, de tus viajes que vas y vienes para compartir conocimiento. Qué orgullosa. No, mi fío. La verdad es que ha sido un camino súper lindo, de muchos altos y bajos, como todo en esta vida. El libro, en realidad, trata un poco de asociar esta vida, que yo llamo el mundo extraordinario, que es el mundo... Dame el nombre del libro para que se entere. Sé extraordinario. Son claves para, justamente, enfrentar el miedo, poder lograr el éxito en la vida y, obviamente, todo depende a qué llamemos nosotros éxito en esta vida. Porque, si yo te preguntara ahorita quién es más exitoso, la madre Teresa de Calcuta o Bill Gates, no habría una respuesta, porque todo depende de la perspectiva que nosotros le damos a eso. A veces asociamos, lamentablemente, el éxito, tú sabes, a tener una cantidad de dinero puesta en el banco. Si es que eso me motivara, entonces eso será el éxito para mí. Pero, en realidad, el éxito radica en cuando nosotros podemos tener una vida balanceada. Aceptar tu vida, ¿no? Yo pienso que un poquito el éxito radica por ahí. Aceptar la vida y, al margen de... A ver, una persona, creo, inteligente, no es la persona que lee un montón o que tiene un montón de conocimiento. Es cómo qué haces con ese conocimiento, cómo lo ejecutas. Eso te hace una persona más hábil que la otra, en todo caso, porque herramientas las tenemos todas. ¿Cómo las utilizas? Sé extraordinario. Acaba de arrasar, además, en la feria del libro. Es que la mujer, no porque la conozca, no es que uno le eche flores una persona que tenga al frente. No. Ella se ha ganado el título de empresaria, conferencista, autora, comunicadora. Los cupos, además, para tus charlas aquí en Perú, en Chile, en Colombia, se agotan. Sí, es cierto. Estoy feliz por ello. ¿Cómo quedas ahí? En realidad, fue... Yo creo que todos tenemos un destino, pero nosotros vamos trabajando más o menos por encontrar ese camino. Yo tuve que trabajar desde muy chica, no pude estudiar en la universidad, así que tengo una trayectoria de empezar a trabajar muy joven. A mi papá le dio un derrame cerebral cuando yo tengo 18 años y empecé a trabajar desde los 14, imagínate. ¿Cuál fue tu carrera de la chamba? Ah, primero hice comerciales de televisión. No vivía acá, vivía en Buenos Aires. Empecé a hacer comerciales de televisión y a los 16 años empecé, cerré un contrato con una marca de jeans muy, muy conocida y empecé a hacer desfiles. Me acuerdo que uno de los primeros eventos que fui fue al concierto de Tina Turner con esta marca de jeans que nos llevó a toda la comitiva de los modelos de esta marca. En aquella época, te estoy hablando de los años 80 probablemente, ayudaba a pagar el colegio. Mi papá era un húngaro inmigrante. El castellano era su séptimo idioma, o sea, no lo hablaba para nada bien. Mi mamá, chinchana, y la menor de 12 hermanos, hija de hacendados. Y así terminamos los tres en este minimundo que era nuestro camper dentro del circo. Éramos nómades, fío. Viajábamos nómades de ciudad en ciudad. Sí, súper. Me imagino todas las aventuras que deben haber pasado. Millones. Las noches. Pregúntame cuál fue mi primera mascota. ¿Cuál fue tu primera mascota? ¿Cuál crees? Un león, una jirafa. Elefante. Un elefante que nace en cautiverio. Lo veo nacer cuando yo tenía cuatro años y medio. Fue el primer elefante, es un récord Guinness, que nace en este circo, en el circo Tijani, que era donde mi papá trabajaba. Tijani también era húngaro. Y le ofrece, pues, a mi papá corría autos, sabía mucho de mecánica. Y le dice, tengo esta flota de camiones, necesito manejar toda la parte logística del circo. Y se la confía a mi papá. Mi papá no era cirquero. Pero, bueno, mi vida en el circo empieza cuando yo tengo dos meses de edad. Y viví en el circo hasta casi los siete. Entonces, aprendí cosas en este mundo que yo llamo, este mundo extraordinario, donde, como cuento, uno navega en la diversidad como peces en el agua, ¿no? Porque es todas las razas, todas las religiones. Siempre digo, había una rusa de metro ochenta que su novia era un enano. Y que para mí eso era normal. Para mí era normal no ver una pareja gay, sino un trío. Y yo así crecí. Y estaba bien en quién creías tú y en quién creía yo. No importa si tú eras tío, yo era la, el ser superior, el ser divino o quien fuera. Como Big Fish. Me ha alucinado a la película de Tim Burton. Claro. Entonces, para mí esa era la norma. Porque además nosotros, los seres humanos, medimos la norma en esos, o sea, aprendemos lo que es la norma en esos primeros siete años de vida. Para mí venir a este mundo que yo llamo, el mundo de los encarrilados, donde la gente va en estos vagones que te van llevando de punto a punto, todos los días al trabajo y de vuelta, ¿no? Y en este vagón tú estás con la gente que es de tu mismo círculo social, mismo color, misma religión, mismo todo, ¿no? Y si viene alguien a mi vagón que es de otra religión, ¿cómo me siento? Y si encima es de otra religión, inventemos, digamos, musulmán. Y si encima es negro. Y si encima es gay. Es como fuera de mi vagón. Y yo sentía que cuando salí del circo, pues era la niña loca del circo que decía que su mascota era un elefante, que no podía dar la dirección de su casa porque me la preguntaban y yo había vivido, ¿no? Árbol, cuatro. Claro. No podía dar un número. O me decían, dibuja tu casa y mi casa pues tenía rueditas, ¿no? No dibujaba la casa típica que tienen los niños. Me costó mucho. Hoy entiendo que fui sujeta de bullying, ¿no? Porque era como pobrecita, ¿no? Me costó mucho adaptarme. Cambié muchas veces de colegio. Me escapé muchas veces del colegio buscando... Veía un cartel de un circo y salía disparada buscando a mi familia, ¿no? Y me parece que ya eras una pequeña libre. Y un alma libre que no podía estar como que mucho tiempo en determinado lugar o con la sensación de encierro porque habías crecido de otra manera también, ¿no? Sí, era muy difícil de explicar. Yo le decía a mi mamá que no entendía cómo los chicos en este mundo encarrilado aprendían a hacer cosas. Porque decía, mamá, se tiran de un tobogán de metro veinte y la mamá le dice, cuidado, te vas a caer. Y si se caen, lo castigan. Entonces, ¿cómo aprenden a dar su primer salto mortal? Yo no entendía. Mientras que en el circo tú aprendes que caerte es la única forma de enfrentar tus miedos, lograr el primer salto y luego el segundo, o caminar la cuerda floja o lo que tú quieras aprender, ¿no? ¿Y aprendiste algo? Sí. No sé, ¿cómo qué? Bueno, tienen que comprar el libro, pero en uno de los capítulos cuentos que a los cuatro años y medio yo quería ser Anita Vargas. Yo quería ser funambulista. ¿Qué son los funambulistas? ¿Qué es eso? No me insultes, la tuya te iba a decir por mi madre, ¿qué es eso? Los que caminan en la cuerda floja. El nombre correcto es funambulista. Y yo soñaba, pues, ¿no? Entonces, cuatro años y medio, como ya había practicado y ya había practicado distintas, me escapé. Después de un ensayo habían dejado la cuerda y me subí. Y empecé a caminar en la cuerda floja y a la mitad me empecé a dar cuenta que estaba súper, súper lejos y que cada vez se alejaba más, ¿no? Escuché una voz que me decía que iba muy bien, que avanzara, que confiara en lo que yo ya sabía, ¿no? Así que seguí caminando ahí siempre para caminar en la cuerda floja, que es algo que aplico mucho en los negocios. Entonces, hay que tener esa visión de túnel, así le llamo yo, ¿no? Que es esa visión de túnel donde tú pones ese objetivo que tienes al frente para caminar derecho, enfocado en lo que tú quieres. Yo le llamo el GPP, como el gran proyecto personal, ¿no? Y si por ahí, por el camino, porque el cerebro es bien ingrato, ¿no? Comienzan algunas distracciones, ¿qué haces? ¿Cuándo estás caminando? Bueno, créeme que yo lo sé perfectamente porque tengo déficit de atención, así que vivo con eso todo el tiempo y tengo que estar recalculando. ¿Qué haces? Pero imagínate la vida como una montaña donde uno esquía, ¿no? Y tú sabes a dónde quieres llegar y no siempre el camino va a ser en línea recta. Entonces vas derecha, recalculas, izquierda, recalculas, derecha, recalculas, pero tú tienes que saber hacia dónde vas y tratar de, va a ser inevitable que en el camino no podamos, yo le digo, ese es otro capítulo, pero yo le digo alinear tu jinete con tu elefante, ¿no? Imagínate que el jinete es el consciente y el elefante es tu parte emocional, ¿no? Yo como buen jinete puedo todos los lunes decir que quiero empezar la dieta y todos los martes mi elefante se como un chocolate. Claro, el elefante se abre la hoja de madrugada. Entonces, claro. Pero el elefante, además, de por sí la fuerza de voluntad tiene un límite, el elefante son las emociones, pero tenemos que tenerlas conectadas, no podemos ser solo emociones, o sea, no podemos ser solo el elefante, lo importante es que nuestro jinete encuentre este camino. Así que básicamente lo que necesitamos es tener una buena dirección, o sea, saber hacia dónde vamos, porque si no, como siempre digo, cualquier bus es bueno, ¿no? O sea, me subo a dónde quiere ir, no sé, lléveme, y ahí voy, ¿no? Ya llegué, total, no hay dónde ir. Y eso pasa siempre, ¿no? Y qué horrible es esa sensación. Todos creo que hemos pasado por momentos en los cuales, pues no hemos estado en el lugar donde queremos estar, o todavía no llegamos a que nos llamen para ese trabajo que deseamos, qué sé yo, y te levantas con esa sensación de estar perdido, y realmente no sabes qué hacer. Y te levantas y dices ya, ok, vamos a, vamos a, y no sabes qué hacer. Y te sientes... Es terrible, porque en esos momentos de incertidumbre que todos los hemos tenido en algún minuto, porque nos ha pasado a distintas edades en distintos momentos, sí es importante como hacer un stop, ¿no? Hacer una parada. Tú me preguntabas hace un rato cómo es que llegué a dar estas charlas en otros países, y por ejemplo, mi parada, porque yo venía produciendo eventos con los emprendimientos, siempre vendo dónde invertir, ¿no? Yo había tomado la decisión absoluta de que yo no iba a vivir en la pobreza como nos pasó cuando salimos del circo, ¿no? Fue muy difícil para nosotros encontrar esa estabilidad económica. Y fue muy duro. Y yo para mí era como esa tara donde tú dices, yo no quiero volver a pasar carencias. Entonces me diqué a trabajar, a trabajar, y tenía tres trabajos y dos niñas y no sé qué. Y en muchos momentos sentí esa sensación de dónde estoy, hacia dónde voy. Pero poco a poco vas aprendiendo que la única forma es esta, ¿no? Es la de concentrarse y es sentar, escribir, planificar y decir qué es lo que quiero para mí, qué es lo que realmente, cuál es mi propósito, a qué vine yo aquí. Para mí fue muy importante una charla que tuve con un escritor muy conocido peruano, David Fishman. Que yo, David, te mando un beso porque en verdad me abriste la mente hace muchos años atrás. Donde contándole esta misma historia, él me dice, ¿y tú crees que esta historia te pasó porque sí? O porque de alguna forma esta historia debería ser contada a otras personas que podrían vivir esos mismos temores que tienes tú. Y ahí es que decidí que en algún momento escribiría el libro. Y luego en la pandemia, cuando se desata la pandemia, me llaman del editorial y me dicen, Wendy, tú has tenido 31 emprendimientos que van desde ser directora de Miss Perú hasta un atelier de alta costura, hasta dirigir eventos, hasta tener una empresa de estructuras que vendí en el 2017, porque también es otra cosa, me encanta armar empresas y venderlas, me divierte mucho. Es más, me divierte el reto de la caída porque me quiero volver a subir. Digo, no, yo lo puedo volver a hacer. ¿Sabes qué me divertía? Paréntesis. Yo pues a mi amiga la conozco tiempo, pero no la veía. Y pues me hago sapiens por mi chamba. Y de repente te veía en un programa, ¿no? Con modelos de vestido. Ah, mi amiga que hace modelos. Y de repente te veía hablando pues de casas, de arquitectura. Esta es mi amiga también. De repente, Keitenin de matrimotas. Mi amiga está en todos lados. Te veía hablando de todo, hermana, en distintos programas para distintas gentes. Y yo decía, qué bien, caracho. Pero tú sabes que eres de las pocas personas que hice que bien. Mi marido que es estructurado, es banquero y qué sé yo. En algún minuto me dijo, ¿pero estás segura que quieres decir? Lo cuento porque ya es anecdótico. Fue una conversación muy, muy, muy abierta. Pero me dijo, ¿estás segura que quieres decir que has tenido 31 emprendimientos? Porque podía no verse, no sé, como tan profesional. Porque han sido tantas cosas. Y le digo, un minuto lo pensé y dije, podría ser, ¿no? Pero después pensé y dije, pero soy mujer. Yo puedo con todo y yo soy multifacética. Además, si me aburro de algo, cambio, vendo, reestructuro. Y además que en el camino formas equipo, vas delegando, qué sé yo. Cuando ves que algo está encaminado y ya tienes el tiempo, el espacio, la atención y el profesionalismo para abrir otro negocio, pues lo abres y así se van creando, se van formando, te vas haciendo de equipo, vas delegando, personas de confianza y tal. Yo tampoco lo veo nada alocado. Vas viendo, además supongo, en el año calendario, con cuáles te vas quedando, cuáles retomas. Es un jueguito de ajedrez, ¿no? Es muy divertido. Nosotros, por ejemplo, en la pandemia, como somos ahora actualmente también una de las empresas de eventos más importantes del país, se nos borró todo, pues la pizarra, ¿no? Y fue el mejor momento para partir de cero. Nosotros, al día 20 de la pandemia, Fior, ya teníamos eventos. Pero, escúchame, estábamos aprendiendo sobre la marcha, cómo hacer streaming. Y clientes que nunca nos habían abierto la puerta, pronto nos estaban tocando la puerta, diciendo, tú le has hecho el evento a tal, la convención de ventas de tal. Y estábamos tapados de trabajo. Y yo veía cómo otras agencias habían tenido que cerrar porque no habían encontrado la forma de darle la vuelta. Yo creo que al final de eso se trata, ¿no? De ser ese líder carismático que pronto empieza a jugar con otras herramientas que no son la doctrina, tipo, porque yo lo digo y lo digo hoy y así se va a hacer, ¿no? Si no, ese es el líder donde tiene en su equipo gente variada, distinta, diferente, que son de distintos vagones. Entonces, todos traen algo, un bagaje, distintas edades y creo que eso es lo que hizo que nosotros podamos reinvertarnos tan rápido, ¿no? Claro que sí. Ya, escúchame. Yo estoy convencida de que si uno no pasa por todas esas experiencias, por ejemplo, que tú has pasado, de pronto no verías con tanto éxito reflejado un testimonio en una conferencia, en un libro. O sea, a veces uno voltea y dice, o en el momento, ¿no? ¿Por qué me toca que pasar esto? Pero luego te das cuenta de que te va a servir. De que tenías que vivir eso. Siempre lo digo, ¿no? A veces nos arrepentimos en algún minuto y por muchos años no le contaba a nadie que vivía en el circo. Había aprendido a entrar en uno de estos vagones, a que la gente me aceptara, pero yo no le decía a nadie, ni siquiera a las mamás de compañeras de mis hijas del colegio. O sea, mucha gente cuando ha escrito el libro me decía, ¿tú has vivido en un circo? ¿Naciste en un circo? Y yo, sí. Claro, tampoco uno no va y dice, hola, soy Wendy Bundy y nací en un circo. No funciona así. Pero me di cuenta que muchos de estos, vamos a ponerle como galardones que no, ya era directora también en un hotel de lujo, luego en otra empresa importante, en transnacionales, porque aparte de los emprendimientos he trabajado para empresas, ¿no? Y no quería quitarme los galardones y que supieran, pues, ¿no? O que me hagan la broma, tipo, ay, tú, ¿tu papá era el payaso? Yo ya había aprendido, ¿no? Desde chiquita, no, mi papá es el lanzador de cuchillos. Como para que no me pregunten más. Como para que no me pregunten más si era la defensa personal. Pero encontré que la mejor defensa era negar mi historia. No contarla. Nadie me va a comprar por eso. Claro. Bueno, pero sí compra muchos y muchos libros. Vamos a volver con esto y más. Tras la pausa con la gran multifacética plenipotenciaria. Buen día.